¡Aplausos! Gracias. En el año 2018, a partir de los años que me dijo que en el año 2018, no me dijeron que el álbum de Brazil en el Jiu Jitsu no había hecho nada en España, así que las opciones eran más pequeñas. Me olvidaba la primera época que me dijeron el álbum de Brazil en el Jiu Jitsu y en el segundo lugar, aunque me dijeron que hice una charla para que me dijeron un seminario por el director del equipo, el Royce Tracy. Me olvidaba la segunda semana cuando me dijeron que yo estaba con el trabajo y me dijeron que yo estaba con el trabajo y me dijeron que yo estaba con el mazo y yo y si lo dice, si lo dice, si lo dice, si lo dice, si lo dice. Así, si lo dice, si lo dice. Lo dice, lo dice, ¿qué es lo que es lo que me dice? Lo dice, ¿qué es lo que me dice? Me dice, en el mundo, en la tierra, en la parte de la moneda. Y el objetivo es a aprender, y la aprender, en el tu vida, y a hacer que me sea el mejor que me puede hacer esto. Y esto es lo que hago aún en mis émeros de hoy. ¿Qué hago ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.